¡Suscríbete al canal! Y para saber también qué dicen los expertos al respecto, cabe mencionar también que ya incluso se han tomado medidas para ajustar la ley en torno a esto y para que la autoridad pueda intervenir en los casos extremos de bullying, esto no solamente en la Unión Americana donde realmente se ha hablado más del tema, sino aquí también en nuestro país, en México, pero básicamente tendríamos que empezar por decir qué es el bullying. Ahora, en realidad hay que ser muy claros, este término de bullying podría ya tomarse como un anglicismo, podría resultar chocante para algunas personas porque en realidad el término de abuso lo hemos tenido durante siempre. Yo creo que desde que la sociedad se congrega y desde que las escuelas existen, los abusones siempre han habido. Siempre han existido, exacto. No ha cobrado, digamos, mayor relevancia porque se han presentado casos extremos y por eso hablaba yo de la Unión Americana, en donde vimos incluso casos que llegaron a masacres, por ejemplo, como aquella ocurrida en Columbine, ¿te acuerdas tú? Entonces, obviamente que toma notoriedad, pero como bien dice Javier, el tema ha existido siempre, el abuso como tal ha existido, creo que todos recordamos de alguna u otra forma. A mí me parece también bien importante señalar que en este periodo de desarrollo, en este periodo escolar que sufrimos todos, en algún momento vamos a experimentar una situación así, a lo mejor algún comentario agresivo de algún compañero. Yo creo que es importante señalar que ya para que se considere bullying es una acción repetitiva. Ahora, como se puso tan de moda el término y empezaron todo, autoridades y sociedad a voltear los ojos y decir, caray, aquí hay un problema grave, también ya se ha caído en las exageraciones, es decir, en considerar todo, cualquier tipo de conflicto que pueda haber entre dos niños, por ejemplo, como bullying. Yo creo que es importante y para las escuelas y para que todos estemos bien enterados, investigar sobre el tema y ahí encontrarán que tiene que ser una acción reiterada. Lo más interesante, insisto yo, es que finalmente este modelo ya lo conocíamos, yo creo que es inherente, repito, a cualquier convivencia en sociedad y en cualquier nivel. Lo que pasa es que la problemática se hace muy especial cuando eres muy joven, cuando estás en una edad muy temprana y no sabes exactamente cómo manejar tus relaciones sociales. Estamos apenas aprendiendo a manejarlas y cuando nuestros hijos menores o pequeños son abusados por un grandulón, un típico gandalla. Y a veces no tiene que ser un grandulón físicamente. No, claro, porque las expresiones del abuso son muy distintas, no tan solo se abusa físicamente, sino verbalmente y ahora también, cibernéticamente. O sea, es ese abuso, esa opresión del que tiene en apariencia mayor fortaleza, ya sea física o intelectual, sobre la otra persona que tiene más vulnerabilidad. Y entonces es el acoso constante y la represión, donde va a ser atacado en su autoestima y en su persona también. Exacto. Y bueno, aquí lo más importante, como en todo siempre le decimos, es la comunicación que podamos tener con nuestros hijos. Y hay que estar muy pendientes de las señales en un momento dado, qué es lo que tenemos que buscar en ellos para darnos cuenta si están siendo objeto de bullying. Exactamente. Las señales son muy claras. Yo creo que a ustedes chicos les ha pasado, porque a todos nos sucedió en menor o mayor medida, pero todos fuimos abusados. Y eventualmente, digo, yo creo que da un poco de pena decirlo, pero tal vez también cometimos abusos. Exacto. Entonces, algunas señales que debemos tomar en cuenta para saber si nuestros hijos están sufriendo ese tipo de situaciones. Es probable que ellos digan que no quieren ir a la escuela o no quieren decir incluso que están siendo maltratados, porque ni siquiera saben que están siendo maltratados. Piensan que es la travesura del chamaquito de enfrente de su mesa banco o cualquiera. Entonces, igual a lo mejor ni siquiera saben que están siendo maltratados y simplemente se quedan callados y no dicen nada por miedo, para que no les digan chillón o para que nada. Entonces, si no quieren ir a la escuela, los niños, padres de familia, no hagan como, no, no, claro que sí vas. Y ni siquiera les pregunto, yo digo, pero ¿por qué no quieres ir? A ver, dime. O sea, poner un ambiente de confianza en donde el niño puede decir, bueno, mamá, es que lo que pasa es esto. En vez de que, oye, no, ¿cómo que no quieres ir, chamaco? Pues mira, que yo he escuchado que lo han hecho algunos papás. Entonces, no nos sentamos o no se sientan a escuchar por qué el niño no quiere ir. Y también incluso checar cómo llega de la escuela, si trae algún golpe, algún rasguño, si tiene algo y si le duele la cabeza o el estómago, siempre estar al pendiente de los niños, porque ellos no saben. Nosotros, los padres, futuros padres, tienen que enseñarle a los niños. Ellos no nacen sabiendo y eso es muy importante. Sí, también checar si hay dolores de estómago, dolores de cabeza, incluso si hay problemas de atención, no solamente escolares, si las calificaciones bajan, obviamente, sino también cómo se relaciona con los demás, ¿no? Claro, ejemplo, es una película mexicana que acaba de sacar, ya lanzarse, después de Lucía, de una jovencita que está sufriendo bullying. Y obviamente uno de los síntomas por las que el padre, el padre está todo el día en el trabajo, no se da cuenta, pero ella en su comportamiento es muy seria, casi no habla con nadie, típica adolescente, ¿no? Que está entrando en la pubertad y entonces, por lo general, uno a esa edad es serio, no habla con los padres, no hay confianza. Poco a poquito, hablar con los... Esas son una de las acciones, ¿no? Que ustedes nos las van a comentar, ¿no? Entrar poquito en confianza con los padres. Exacto. O sea, ¿sabes qué? Se quedó por ahí también una señal que, como padres, me parece importante atender. Es bien simple, si a tu hijo se le están perdiendo sus objetos o de pronto que te dice, es que no comí, ¿no? A la hora de lonche. Y sucede no una, sino más veces o de pronto llega sin el suéter, sin la lonchera. Sí, puede ser distracción de él, pero puede ser también una señal a observar porque puede ser que se lo estén quitando. Y vaya que, de veras, eso es bastante frecuente. Por eso lo fundamental, amigo o amiga que nos escucha, lo fundamental aquí es establecer un canal de comunicación antes que otra cosa. Si nosotros no tenemos el cuidado de estar cerca de nuestros hijos, de estar al pendiente, de tener conversaciones con ellos, va a ser muy difícil que nos demos cuenta de lo que sucede en su entorno. Porque el abuso puede estar sucediendo en la escuela o en la casa también, dentro de la misma casa, o inclusive con los amigos con los que sale a jugar a la calle, ¿no? Los vecinos. Pero si no tenemos este canal de comunicación, va a ser muy difícil que nosotros nos demos cuenta y tomemos acción. Por eso lo más importante es establecer este canal de comunicación, pero de manera sistemática. No nada más para buscar a ver si hay bullying. Exacto. Y si tenemos ya una conversación con ellos, es decir, nos han compartido ya a lo mejor que están viviendo el problema, lo primero también es, pues no decirles, digo, más bien, primero decirles que no es su culpa. A veces sirve también compartir nuestras propias experiencias, porque luego los hijos tienden a vernos a nosotros, no como seres todopoderosos que igual y no nos pasan o no hemos enfrentado los mismos problemas que ellos. Entonces, al contarles nosotros quizá sobre nuestra niñez y sobre algún problema similar que pudiéramos haber tenido, eso hará que ellos se sientan un poco más en confianza de seguir ahondando en el tema. Bueno, sobre todo, tienes mucha razón en ese aspecto, sobre todo que puede el niño tener la capacidad de poder entender que esto no es una cosa de otro planeta, ¿no? Es bastante natural y de alguna forma también le va a servir para irse preparando, porque la vida muestra muchos capítulos en donde siempre hay quienes abusan de su poder o de su deposición. Pero aquí lo importante es que nosotros, al hablarles, le podamos enseñar a enfrentar estos problemas. ¿Y cómo enfrentarlos? Pues no con una violencia, ¿no? Porque normalmente, no sé si a usted le pasó, pero tal vez a mí como varón, pues la primera reacción de los padres es la furia, el enfado, ¿no? Cuando llegas con un ojo morado. Sí, no te defendiste. Sí, no te defendiste, pues que eres chico. Exacto. Entonces, finalmente, si lo que vamos a hacer es instigar a que responda con la misma acción violenta, pues eso va únicamente a escalar las cosas y puede ser que lo convirtamos también, eventualmente, en un abusador. Claro. Y si está sucediendo en la escuela, evidentemente hay que ir a hablar con maestros y con directores, pero sabe que, obviamente, que como padres en el momento te vas a sentir siempre que les pasa algo a nuestros hijos, pues nos gana muchas veces la emoción que no pase eso, porque sabe que tenemos que llegar a hablar con los directores o con el maestro o con quien sea la autoridad en la institución con información clara, ¿no? Entonces, lo que recomiendan los expertos es que ya una vez que usted platique con su hijo, anote realmente todas las experiencias que ha vivido él, ¿no?, en un libro, para que no llegue nada más con una actitud demasiado emotiva, ¿no?, sino que llegue con algo ya muy práctico, escrito, que presentarle a las autoridades para que puedan tomar acción. Sí, y ser muy objetivo en eso. Gracias. 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 Gracias.